Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado, Deshaciendo Mitos. Con Pío Moa. Pues una semana más con Don Pío Moa en Informa Radio. Deshaciendo Mitos. Hablando de historia. Don Pío, bienvenido. Hola, muy buenas. Bueno, muchas cosas están sucediendo en este momento en España. Cosas preocupantes. Creo que, como siempre, mejor hacer una reflexión, un análisis y luego nos metemos en materia. Sí, bueno, vamos a ir también. Hay alguna cosa positiva. Acaba de salir a las librerías el libro de Miguel Platón, La represión de la posguerra, penas de muerte por hechos cometidos durante la guerra civil. Es un estudio que acaba con la mayor parte de las falsedades, generalmente intencionadas, que vienen proliferando desde hace 40 años, 40 años ya por lo menos, a cuenta de unos pseudo historiadores, en realidad charlatanes, con el objetivo de deslegitimar el franquismo, que es la base necesaria también para deslegitimar, para legitimar, perdón, a su vez al Frente Popular y deslegitimar todo lo que viene del franquismo, desde la democracia a la monarquía. El Frente Popular se componía, era un compuesto de sovietizantes y separatistas, fundamentalmente, y, claro, atacar lo que se trata con estas leyes y con estas falsificaciones es de atacar lo que atacaba ese Frente. Ese Frente atacaba la unidad de España por los separatistas, la continuidad histórica, también separatistas y sovietizantes, la cultura tradicional y la libertad personal. Esto era lo que atacaba el Frente Popular. Esa deslegitimación del franquismo se ha conseguido hasta el extremo de que prácticamente nadie se atreve hoy a vindicar la verdad histórica. Y se ha conseguido por el método de olvidar la significación política de ambos bandos, hasta el extremo de llamar republicano y demócrata al Frente Popular, que fue el que destruyó la legalidad republicana e instauró un verdadero régimen de terror. Ya antes de la guerra, claro. Esto fue lo que dio lugar a la guerra. El éxito de esta falacia radical ha sido tan grande que la historiografía de derecha sigue empleando la terminología elaborada por la propaganda de izquierda, que fue principalmente la propaganda comunista, empezando por lo del bando republicano. Esa... hablar del bando republicano en sí mismo encierra toda la falsedad del proceso, porque supone la legitimidad del Frente Popular. El método para esta gran falsificación ha consistido en olvidar lo que se jugaba en la guerra y en olvidar la responsabilidad de la izquierda en el hundimiento de la legalidad para centrar la atención en la represión, sobre todo la represión de posguerra, exagerándola sin tasa y olvidando el terror del bando contrario que quedaba justificado. Porque, en definitiva, ¿cómo podía ser legítimo? ¿Cómo podría tener razón un régimen que se había levantado contra una república democrática y progresista y había asesinado tan masivamente a sus representantes y sus partidarios? En esto consiste todo el truco. Pero, en fin, tendremos que hablar más de este libro y tal. Pero vamos a ver un poco los historiadores charlatanes que nunca han investigado los archivos, cosa que ha hecho por primera vez en tantos decenios Miguel Platón. Miguel Platón. Yo escribí Galería de Charlatanes. Me permito recomendar a quien quiera entender un poco lo que pasa, lo que ha pasado y lo que está pasando. Pues en ello trato de lo que llamaba Julián Marías la falsedad profesionalizada. Y que, bueno, en el libro abordo a medio centenar de estos cultivadores pseudo-historiadores. Podría haberse tenido muchos más porque hay muchísimos más, pero al final resultaba cansado y redundante. Gracias a Platón, por ejemplo, conocemos hoy el alcance real de la represión de posguerra. Unas 14.000 ejecuciones, más algunas pocas ejecuciones irregulares. Es lo contrario de lo que ocurrió en Francia o Italia después de la Segunda Guerra Mundial. En la serie de charlatanes que han tratado, quiero decir, que en Francia o Italia hubo muchísimos asesinatos irregulares y muy pocas ejecuciones judiciales. O sea, tras juicio, ¿no? Aquí fue al revés. Bueno, en la serie de charlatanes que han tratado el asunto con gran proyección mediática e internacional y que han anulado las estimaciones más reales y racionales de Ramón Salas Larrazábal, Ángel David Martín Rubio y algunos otros, así como mis explicaciones del fenómeno en el libro Los crímenes de la guerra, de la guerra civil. Pues entre estos se encuentra Gabriel Jackson, un autor tan prestigioso como Caradura. Está Ramón Tamames, Anthony Bíbor, Peter Anderson, Álvarez Junco, Soleil Sabaté, Moradiello, Fussi, Adrian Schubert, Michael Richards, Francisco Moreno, Santos Juliá, Casado Rabanal, Espinosa Maestre y, como no, Paul Preston, que en este turbio asunto de la guerra civil y la falsificación del franquismo, pues es el que lleva un poco la batuta, ¿no? Y que actualmente están los monárquicos del ABC dándole mucha cancha. Esto para entender en lo que estamos. Bueno, pues ya hablaremos más de este libro. De momento baste señalar que su importancia radica también en la crítica que hace a los números y la absoluta falta de método con lo que todos estos autores han hablado. Es interesante notar la importancia de historiadores anglosajones en la edificación de todos estos pseudomitos. Vamos a ver ahora otro tema que es también crucial desde el punto de vista histórico y es lo que vamos a llamar la vía franquista a la democracia. En 1976, el destino de España se jugó, sin que casi nadie lo percibiera claramente, en torno a las vías franquista y antifranquista a la democracia. Se plantearon dos vías. El franquismo tenía que cambiar necesariamente porque estaba en descomposición, sobre todo a partir del Vaticano II, y la vía antifranquista, que se presentaba como la auténticamente democrática en torno a partidos tan democráticos como el Partido Comunista y el PSOE. La vía franquista consideraba legítima e históricamente necesaria lo que Tamames llamó la Era de Franco. Y la consideraba legítima porque había salvado al país de la desgregación y de la sovietización y había creado una sociedad moderada y próspera, una sociedad ajena a los odios y a la miseria que destruyeron la república. Pero para esas fechas, el franquismo estaba en descomposición, como digo, de modo que podría decirse que moría de éxito, que es lo que decía Felipe González del PSOE. Aquel, en 1976, fue un año de amplias libertades políticas, prácticas, y de masivas movilizaciones de la izquierda, que exigía libertad, amnistía y autonomías. Esta era la que ahora se está echando atrás de la amnistía. Por supuesto, ha llegado a unas autonomías a donde no podía ser y su libertad es la destrucción de la libertad. Justo. La vía antifranquista se articulaba en torno a dos organismos. La llamada Junta Democrática, que articulada en torno al Partido Comunista, el más totalitario sin duda de la historia de España y de Europa, aunque el partido apostaba por una provisional democracia burguesa. Y la plataforma, que también se llamaba Democrática, en torno al PSOE, que es probablemente el partido más corrupto de nuestra historia y que, al contrario que los comunistas, ni siquiera había hecho oposición reseñable al franquismo. No había hecho oposición al franquismo, pero enarbolaban un antifranquismo y un anticapitalismo mucho más extremos que los de los comunistas. Algo que también pasó en la República, casualmente. A estos dos partidos se asociaban, pues, grupillos, grupúsculos que se llamaban demócratas y personajes irrelevantes dispuestos a hacer carrera política en las nuevas condiciones, claro. Y presionaban también grupos separatistas, que por entonces eran muy débiles y se presentaban como meramente autonomistas. Todos ellos negaban la legitimidad al franquismo y se la adjudicaban, lógicamente, a los derrotados en la guerra civil, es decir, al Frente Popular. El cual habría, había, el Frente Popular había destruido la República, pero quedaba como el bando republicano y democrático, como ya dije. Esto era una flagrante usurpación o falsificación histórica, que también aceptaban sus contrarios hasta hoy, hablando del bando republicano. Por lo tanto, la democracia debía romper con el franquismo, era rupturista y debía partir del Frente Popular como el bando legítimo. Que ya hemos dicho, y hay que repetirlo, era una alianza entre sovietizantes, PSOE y PC principalmente, y separatistas, caldranes y vascos. Esta alianza por sí misma explica el sentido de la guerra civil. Pero, según estas versiones, a ella le correspondería la legitimidad. La legitimidad de destruir España y la democracia en definitiva, que es lo que está ocurriendo ahora. En contra de unos y de otros, pues había grupos decrecientes que creían poder mantener el franquismo. Y terroristas de izquierda, terrorismo tal cual, digo, el franquismo tal cual, y luego terroristas de izquierda, como el Grapo, la ETA, el FRAP y otros, que acusaban al Partido Comunista y al PSOE de traidores a los principios revolucionarios y de traidores al propio Frente Popular, por aceptar una democracia burguesa, aunque fuera provisionalmente. Estos grupos recurrieron al terrorismo y causarían al nuevo régimen, a la democracia, daños muy graves, aunque no decisivos. La vía franquista constó de dos fases. Primero, la autodisolución de sus cortes en noviembre del 76, estamos en el 76, y en diciembre, un referéndum que reconociera el paso a la democracia de la ley a la ley, es decir, desde la legitimidad del franquismo. La oposición, que se unió en la llamada Plata Junta, la Plata Forma y la Junta, democráticas, entre comillas, pues se volcó contra esa vía mediante una huelga general que fracasó por completo, seguida además de una campaña de boicot al referéndum que repitió el fracaso. Y el grapo propinó al proceso del golpe más fuerte y violento, prolongado durante dos meses. Pero nada de eso impidió que la vía franquista a la democracia fuese votada por la inmensa mayoría de la población. Ante todo porque esa mayoría estimaba positiva o muy positivamente, tanto al franquismo como a la figura de su caudillo. Esto, esta gente, lo había vivido y ninguna memoria histórica falsaria podía entonces confundirla a la gente. Por eso votaron aquello. Esta vía fue diseñada por Torcuato Fernández Miranda, exsecretario general del movimiento. El movimiento era teóricamente, pero no realmente, el partido único del franquismo. En realidad el franquismo se componía de cuatro partidos. Y la vía que digo fue seguida y pronto desvirtuada parcialmente por Suárez, Adolfo Suárez, que también había sido secretario del movimiento. Era un, al revés que Torcuato, era un hombre de poca enjundia intelectual y política. Era el clásico charlatán, en cierto modo, ¿no? Y seguida también por Juan Carlos, que había sido designado rey directamente por Franco. Y había sido aceptada o respaldada por la gran mayoría de políticos y militares del régimen. O sea, cuando hablamos de la transición, hablamos de la vía franquista hacia la democracia, que entonces triunfó completamente sobre la vía contraria. Entender lo que ocurría en 1976 permite entender la evolución posterior, que puede resumirse así. Pese a su derrota, la derrota en el referéndum, los antifranquistas, pues, o sea, debido a su derrota, perdón, pues, los antifranquistas tuvieron que adaptarse a los hechos, pero nunca dejaron de basar su estrategia en negar el franquismo y legitimar al Frente Popular, al que confundían intencionadamente con la República. Así que acometieron una intensa labor de falsificación histórica que en sí misma socavaba a la democracia, surgida, evidentemente, del franquismo. El franquismo no tuvo oposición democrática. A ver si no partimos de ahí, no entenderemos nada, ¿no? Y esta labor era posibilitada por dos factores. Primero, el fracaso, ya muy anterior del franquismo en la universidad, en la que se habían impuesto en gran medida a los comunistas, muchos de ellos pasados oportunamente a socialistas, y luego por la presión ideológica de algunos países europeos, que habían apoyado el terrorismo en España, y el comunismo, por cierto, y a los que el franquismo había desafiado con éxito durante casi 40 años. Habían apoyado al maquis, habían intentado aislar a España, creando una gran hambruna, etc. Todo esto no debe olvidarse. Bueno, pues esos países, vamos, los regímenes de esos países, democracias hasta cierto punto, por lo menos, no les importaba fomentar y apoyar aquí el terrorismo, por ejemplo, y a los comunistas. Bueno, pues a estos dos factores, o sea, la universidad, la pérdida de la universidad por el franquismo y la presión exterior, se unió en la propia derecha, ex franquista, el sector dominante democristiano, y también el monárquico, porque este sector estaba ansioso de distanciarse del anterior régimen y de hacer olvidar su pasado, un pasado que le recordaban con fruición, no sus contrarios. Y ello, a pesar de que aquella tenaz falsificación de la historia corroía la legitimidad y las bases mismas de la transición. O sea, cuando llegado, cuando el propio Aznar denuncia o condena el 18 de julio, pues las consecuencias lógicas de ahí fueron las leyes de memoria de Zapatero y de este otro fulano. No obstante, las bases de la transición eran lo bastante fuertes para resistir a largo tiempo, debido a la inercia de la nueva sociedad creada por el franquismo, una sociedad, recordemos, moderada y próspera. Y, por otra parte, la derecha fabricó una versión paralela, igualmente falsaria, según la cual la transición, la democracia y la monarquía no debían nadar al franquismo. No se sabe cómo habían surgido así de la nada. Sino que habían sido producto de una concordia entre demócratas ex-franquistas, o sea, democristianos salidos del concilio Vaticano II, una concordia con los demócratas de la Plata Junta, del PSOE y el PC, sobre todo. El proceso llegó a un momento crucial en 2002, cuando el PP condenó el 18 de julio, es decir, el franquismo. Con ello, negaba el referéndum de diciembre de 1976. Esta gente no se entera de nada. No, de nada. Esa es la negación de aquel referéndum. Y, implícitamente, otorgaba la legitimidad al Frente Popular. Por lo tanto, se la quitaba a la transición y ponía en cuestión desde la monarquía hasta la unidad de España, que es lo que había surgido entonces de la vía franquista, lo que llamaba vía franquista a la democracia. Lo que ha ocurrido después, sea el rescate de la ETA, el fuerte impulso a los separatismos, las leyes de memoria, las leyes de género, que son antidemocráticas todas ellas, y ello hasta el golpismo actual. Un golpismo que no es solo el golpismo de los separatistas catalanes, es el golpismo del gobierno actual. Pues ello viene a ser consecuencia lógica de aquella condena. Consecuencia que es, a su vez, consecuencia de la inanidad intelectual del PP, de la pérdida de la universidad, entre otras cosas, combinada con el oportunismo democristiano. Recuérdese también que también eran democristianos los separatistas vascos y catalanes, el PNV y los de Puyol. Bueno, pues hay que decir, incidentalmente, que algunos, solo unos pocos francotiradores nos opusimos a aquellas derivas. Hay que, mucha gente, en cambio, sentía o sospechaba la falsedad de la historia impuesta por la izquierda, y aceptaba, aceptada o complicada por la derecha. Y este descontento, pues, quedó de relieve con el éxito de mi libro, Los mitos de la guerra civil. Un libro que realmente asustó a unos y a otros, y ha conducido al intento de imponer las versiones chequistas del pasado, por ley totalitaria, y por un creciente silenciamiento de los disidentes, y actualmente amenaza a ellos, ¿no? Por la ley llamada democrática, ¿no? Y estos, esta realidad histórica, que algunos la ven como hechos secundarios y casi anecdóticos, que pertenecen al pasado y no tiene influencia actual y real, en realidad condensan todo un programa político golpista contra la unidad de España y la democracia, como corresponde a los herederos del Frente Popular, y que se complica actualmente con la llamada Agenda 2030. Esto, el pueblo debe saberlo y debe reaccionar. Porque, claro, ahora con motivo de la amnistía, pues, vemos que hay una enorme cantidad de quejas y prácticamente, prácticamente no hay, o sea, no hay una decisión clara de impedirlo. No hay una decisión clara de impedirlo, entonces, no, qué vergüenza, qué barbaridad, qué malos son, que no sé qué. Estos son estupideces. O sea, si usted, o sea, como han hecho muchos jueces demócratas, ¿no?, dicen que el Estado de Derecho está en cuestión, hay que decir, no, esto no puede ser, no se puede aceptar, no iremos por ahí de ninguna manera, hay que acabar con esto. Esta es la única reacción real. Un poco cuando la ley de memoria, llamada democrática, pues algunos me decían, uy, estará usted muy preocupado porque pueden hasta meter en una cárcel o no sé qué, realmente por lo que van es por arruinar a base de multas, ¿no? Le dije, no, no, mire usted, esto no se va a aceptar ni lo van, yo no lo he aceptado en ningún momento. Yo he escrito, recientemente, por ejemplo, por qué el Frente Popular perdió la guerra, que fue la República y otros libros y muchos artículos que son un claro desafío a esta ley. Es que esta ley hay que deshaciarla, pero aquí casi toda esta gente, pues se asusta, se queja, se lamenta, pero no hace nada. Es necesaria la movilización en la calle, que ya ha empezado, es necesaria la movilización de la parte democrática que queda en las instituciones, porque, claro, que queda en él, que tienen democrática ya, democrático, digamos, el poder judicial, que se lo reparten entre el PP y el PSOE, etcétera, etcétera. Bueno, pues, aparte de eso, en la manifestación que hubo en Colón, recientemente, pues había obra consigna correcta, que era Pedro Sánchez a prisión, efectivamente, y Zapatero también, porque son dos golpistas. Lo vengo diciendo desde hace años, porque de otro modo iremos a prisión, los demócratas, en una España desarticulada. Y mientras no se consiga, la democracia seguirá enferma y la nación española en peligro. Y ante esto, hay... O sea, esto que es necesario hacerlo, no nos deja olvidar que la situación es muy complicada. O sea, ante el golpismo en marcha, por ejemplo, Abascal invocó en Colón la unidad por encima de los intereses particulares de los partidos. Esto está muy bien. Él se refiere al PP, naturalmente. Pero es que el PP no está por la labor. El PP tratará por todos los medios de hundir a Vox. Esta es su prioridad absoluta. Y de aliarse con los golpistas. El problema para que el PP no se alíe con los golpistas, no acepte desde la amnistía o cualquier otra cosa, como han aceptado todo hasta ahora, las leyes incluidas de llamadas de memoria, pues, claro, al PP le ha surgido un problema y es Vox. Entonces, Vox le está quitando votos, le está dejando en evidencia. Y eso es lo que trata de... O sea, no tiene más remedio el PP que dar una de cal y otra de arena y de fingir y actuar como si estuviera un poco de acuerdo con Vox, pero que no lo está. No lo está y va. Y el problema... Esto, ya digo, todo el plan y el programa del PP es la alianza con el PSOE y los separatistas. Es lo que ha hecho durante decenios. Y es a lo que aspira. Ahora le ha surgido ese problema de Vox que le pone en evidencia, pero es a lo que aspira. Y el problema es cómo actuar ante ello. O sea, estamos en una situación en que es preciso plantearse una estrategia para acabar con esto, no simplemente decir, hay que ver dónde vamos, lo que van a hacer con España. No, no. Lo que van a hacer con España sí se lo permitimos. Hay otro problema. Son fenómenos como el de Ayuso. O sea, Ayuso ha logrado su popularidad porque ataca al PSOE de manera más directa que el resto del PP. Y eso es lo que muchos votantes desean. Eso está bien. Bueno, aparentemente está bien. Pero se trata de un fraude. Porque en realidad solo emplea un argumento claro. Su argumento es que el socialismo crea pobreza y el capitalismo crea riqueza. Es un argumento simple y bastante efectivo si se maneja bien, pero completamente insuficiente. Ayuso comparte todos los conceptos del PP y del PSOE. Leyes de memoria, leyes de género, leyes trans, etc. O sea, esto Rocío Monasterio lo viene diciendo, pero es la pura verdad. O sea, está siempre con el PSOE en todas las cuestiones fundamentales. Excepto en que dice que, claro, con los socialistas lo que viene es más pobreza. Bueno, eso puede ser así. Realmente está siendo así. Pero estamos atacando la democracia con estas leyes que no son democráticas. O sea, España es una democracia fallida. Sí, sí. O sea, una democracia que tiene leyes de memoria, leyes de género, leyes trans. Bueno, todo eso es una democracia fallida simplemente, ¿no? Aunque esté muy de acuerdo con lo que hacen en la Unión Europea. Y, en apariencia, Ayuso defiende la unidad de España. Pero, claro, está en el PP. Y el PP no defiende la unidad de España. El PP ha socavado esa unidad mediante sus apoyos, acuerdos con los separatistas. Además, el propio Feijó, el jefe del PP actual, es el que está, viene muchos años ya desarrollando en Galicia la misma política que ha llevado al golpismo en Cataluña o en Vascongadas. O sea, la política de oponer a Galicia, a España, de socavar la idea de la nación española, etcétera, ¿no? Dice que Galicia es un estado, una nación sin estado, mientras que España es un estado sin naciones, ¿no? Y esto, en Andalucía, vemos cómo el PP está haciendo exactamente lo mismo. Aunque, claro, a otro nivel. No puede inventarse un idioma andaluz, pero van por esa vía. Están hablando también de eso, de una lengua andaluza, ¿no? Y Ayuso está ahí. No critica eso. Habla de, sí, España y tal y cual, pero eso es palabrería, es muy fácil de decir. Y lo hace simplemente para engañar a la gente. Un poco como el propio doctor cuando dice que apoya la amnistía por España, ¿no? O sea, esto es un insulto, ¿no? Un insulto a la, en fin, a lo más elemental. A lo más elemental. Bueno, hay, en fin, hay algún otro tema que he tratado, que vengo tratando en el blog. Pues, es, por ejemplo, el caso de, por una parte estoy reproduciendo artículos sobre Josep Pérez, en fin, un historiador al que le han dado muchísimos premios y que falsifica la historia de España de manera salvaje, ¿no? Y he hablado de un tema, un tema secundario, ¿no? Un, un historiador francés, Agnoy Mads, pues me ha enviado una entrevista del exdirector de inteligencia exterior francés, Alain Jouillet, sobre el conflicto de Israel-Palestina. Bueno, es un tema del que habrá que hablar más porque es muy importante. Pero hay un punto sobre el que, en general, no se informa, y es que quien financia a Hamas, y a los hermanos musulmanes, jamás es parte de los hermanos musulmanes, pues no es Irán, como se viene a decir, ¿no? Sino principalmente Catar, y también Turquía, pero sobre todo Catar. Catar es el país proporcionalmente más rico del mundo, y según los baremos de la ONU, uno de los más pacíficos, y el segundo en índice de desarrollo humano, sea eso lo que fuere. El desarrollo humano es una invención de esta, de la ONU, ¿no? Además, oficialmente, según la ONU, se dedica a desarrollar una economía avanzada, sostenible y diversificada. O sea, es una maravilla. Ha organizado los Juegos Asiáticos o la Copa de Fútbol del Mundo en 2022. Entre otras muchas cosas, ha apoyado la sangrienta desestabilización de Siria, ha apoyado financieramente las campañas políticas de Hillary Clinton en USA, que le salió mal frente a Trump, y también es muy partidario de provocar la guerra de Siria mediante terceros pagados y armados, como en Libia y ahora en Ucrania. Y por poner otra curiosidad, que nos atañe directamente, Qatar es el mayor accionista, con el 25% de la IAG, que la IAG, la Wiki, la presenta como un holding español, obviamente empezando por el castizo nombre de International Airlines Group. Eso es lo que significa IAG, muy español. Y que es el resultado de la fusión de Iberia con British Airways, que ha sido beneficiosa sobre todo para British Airways, que estaba en muy mala posición. La participación española a través de la SEPI es del 2,44%, o sea, la décima parte que la participación de Qatar. Qatar es un estado verdaderamente extraño. Y para mantener las formas, el presidente de IAG es español, más o menos. Español de esos que en realidad culturalmente es inglés, no lo que sea. En fin, con esto podemos seguir con nuestro... Con nuestro tema, ¿no? Con el tema central. Sí, sí. Sobre los mitos del franquismo. Habíamos estado hablando de cómo la neutralidad de España en la Segunda Guerra Mundial fue una hazaña, porque fue realmente una hazaña, casi tan importante como la propia victoria en la guerra civil sobre separatistas y comunistizantes, ¿no? Y comunistoides. Comunistoide era el PSOE, ¿no? Más radical incluso que el PC. Esto hizo que España se librase de los terribles bombardeos, crímenes, deportaciones, etcétera, que sufrió media Europa. Bueno, más de media Europa, gran parte de Europa. Y permitió que España pudiera plantearse una reconstrucción en serio, ¿no? La reconstrucción del país, ¿no? Después de una guerra que había dejado medio país casi en ruinas. Y la verdad es que la neutralidad, pues, supuso sobre todo una ventaja para los aliados. Claro, Franco no podía ignorar los peligrosos contratiempos que ocasionaba a sus amigos alemanes, a quienes debía, tenía un deber de gratitud. Por cierto, que eso no significa que Franco compartiese aquella paranoia anti-judía, etcétera, ¿no? De hecho, salvó a muchos judíos. Cosa que no hicieron los otros aliados, los anglosajones. Pero no, no, indudablemente no quería sabotear a Alemania. Pero obraba en la confianza de que los perjuicios no serían irreversibles. Le interesaba la victoria alemana, pero que no fuera muy abrumadora. Que no fuera tan abrumadora que redujese al resto de Europa a la impotencia. Al resto de Europa, empezando por España. Así, aunque deseaba realmente, por táctica, pues, que se le cedieran varias colonias francesas, le convenía una Francia potente. Es decir, la gran estrategia de Franco, pues, indudablemente era que, bueno, simpatizaba con Alemania, pero si Alemania iba a ganar, no debía ganar de tal manera que pudiera supedistar por completo a los demás. O sea, le interesaba que Francia, porque la idea era que, una vez terminada la guerra, Francia volvería a ser un país unido e independiente, ¿no? La idea de Hitler. Y, por supuesto, la idea de Franco. Pero, claro, si Franco quedaba como una potencia sin importancia, pues, aquello a España no le convenía nada. También le interesaba una Italia fuerte. Aunque los planes de Italia sobre el Magreb, pues, chocaban con los intereses españoles, claro. Y, además, procuraba no romper con Inglaterra. Procuraba no romper, entre otras cosas, porque el abastecimiento de España dependía mucho del mar. Y el mar lo dominaba Inglaterra, a pesar de que sufrió grandes percances, ¿no?, por la acción submarina alemana, ¿no? Por eso, su política parece a veces muy contradictoria. Hacía promesas a Berlín, pero buscaba acuerdos y créditos en USA e Inglaterra, porque Berlín no se los podía dar. Proclamaba su amistad con Mussolini, pero tomaba medidas en Tanger y Marruecos contra intereses italianos. Exigía parte del imperio francés, pero mantenía buenas relaciones con la Francia de Vichy. Se acercaba a Portugal presentándolo como forma de alejarlo de la órbita inglesa, cuando también podía entenderse lo contrario. Es muy importante la política en relación con Portugal, porque fue una política muy inteligente. Porque Portugal, tradicionalmente, pues venía a ser casi una semicolonia inglesa. Inglesa, bien. Y entonces, había un... o sea, así como España corría el peligro de una invasión alemana, pues Portugal corría el peligro de una invasión inglesa. O sea, que los ingleses fueran allí como aliados, claro, ¿no? Y entonces, por eso, a Franco le interesó mucho crear un bloque ibérico que asegurase la neutralidad de los dos países. Que no se rompiera la neutralidad ni por un lado ni por el otro. Bueno, solo teniendo en cuenta unas circunstancias tan peligrosas, tan embrolladas, tan inestables, porque cambiaban cada dos por tres. Bueno, solo en esas circunstancias cobran sentido las aparentes incoherencias de Franco. Porque bajo esas aparentes incoherencias se aprecia una línea perseguida de manera firme y sin desmayo. Esa línea era la reconstrucción del país. Porque Franco aspiraba a convertir a España en una gran potencia económica, política y militar. Lo que pasa es que en aquellas circunstancias tan adversas, pues, había que tener paciencia. Mientras pareció posible la victoria alemana, pues, Franco trató de aplazar la beligerancia hasta el momento oportuno. Que sería el menos costoso para España. Es decir, él no descartaba que en una guerra corta, pues, le conveniera entrar. O que pudiera entrar hacia el final de la guerra. O sea, si ganaban los alemanes, pero claro, ya le decía a Mussolini, si no participáis en la guerra, no participaréis en el reparto. Y entre tanto, procuró ganar tiempo y no perder bazas, asumiendo riesgos como una posible invasión de la Wehrmacht, o sea, de los alemanes, o un bloqueo inglés asfixiante, que era medio asfixiante. Con ese horizonte, pues, pudo bandearse con concesiones aquí y allá, a unos u otros, y movimientos en diversos sentidos, y conseguir no ser engullido por el remolino bélico. Y su cálculo demostró ser, finalmente, el más prudente y el más beneficioso para todos, menos para sus amigos del eje. Pero las circunstancias eran así. Él, además, mandó una tropa de voluntarios a apoyar, o sea, contra la Unión Soviética, la división azul. La división azul, por supuesto, los españoles no tenían conocimiento en absoluto de que los alemanes planearan convertir a Rusia en una colonia suya, sino que pensaban que lo que se trataba era de acabar con el poder de Stalin, un poder cuyas consecuencias habían experimentado ya España durante la guerra civil. Bueno, pues, esta es la única conclusión posible, teniendo en cuenta los intereses en juego, las circunstancias del momento, circunstancias muy cambiantes y los intereses en juego. Gente como Preston, Marquina y otros no piensan así, y conviene entender por qué. Ellos etiquetan a Franco como un dictador torpe, cruel e intelectualmente romo, aunque le conceden una astucia cazurra, ¿no? O sea, con un prejuicio tan absurdo, tan fuerte y tan estúpido, ¿no? Pues fijan su atención en mil datos secundarios. Por ejemplo, las grandes decisiones, porque, claro, las grandes decisiones suelen forjarse entre dudas y contradicciones. Luego se adoptan, a veces fallan, hemos visto como Mussolini se equivocó, pensando, bueno, estamos ya ante un nuevo orden europeo, a Italia le conviene entrar y vamos a meternos en el fregado. Franco fue más prudente y dijo, bueno, vamos a ver lo que pasa. Y además, estos autores charlatanes no se dejan impresionar por el hecho global de que aquel cazurro simplón venciera a todos sus enemigos internos y externos y superase las más duras pruebas, las más difíciles pruebas, año tras año, durante 40 años. Lo cual obliga a preguntarse quiénes son los simples y cazurros, ¿no? Si son realmente los Preston y compañía, ¿no? Los que hemos visto antes, hablando de la represión de posguerra. En fin, la política franquista, durante la guerra europea, pasó de un neutralismo muy claro y bien fundado entre 1938 y 1940. En 1938 estuvo a punto de estallar la guerra. Y luego, en 1940, pasó a una disposición a entrar en el nuevo orden europeo, después del derrumbe de Francia. Y luego pasó a una neutralidad algo turbia, al principio, pero, o sea, no beligerancia, ¿no? Pero cada vez más firme, según la guerra se prolongaba. Todo ello entre lógicas, vacilaciones e incertidumbres. Berlín solo obtuvo ventajas tácticas secundarias, como aprovisionamiento de submarinos, facilidades de espionaje, que también se concedía a los aliados, o una propaganda interna. O sea, la policía franquista, pues, estaba muy al tanto, por ejemplo, a las maniobras de los ingleses y useños, ¿no? Pero, hasta cierto punto, las toleraba, igual que las de los alemanes. Aunque, como decía el embajador useño, dice, bueno, cuando estas maniobras de los suyos, de los useños, pues, molestaban, rápidamente las cortaba, ¿no?, el franquismo, igual que las de los ingleses. Y, también, otra concesión a los alemanes, fue una propaganda interna muy favorable durante un tiempo, mientras que Londres se libró de un desastre realmente serio. Es decir, si Franco hubiera optado por unirse a Alemania, para Inglaterra habría sido una calamidad tremenda, ¿no? Pero, no sabemos si decisiva del todo o no, pero, desde luego, en unos momentos en que los ingleses no paraban de recibir golpes, pues, uno, el, vamos, el abandono de la neutralidad por España le habría asestado un golpe realmente muy fuerte, ¿no? Y la noble herancia, pues, frustró uno de los grandes designios estratégicos de Hitler, que era cortar el Mediterráneo en la parte occidental y ocupar el litoral de Marruecos, incluso tener alguna base en Canarias, cosa a la que Franco se opuso radicalmente. Y eso, pues, tuvo que prescindir de ello, ¿no? Franco no obró en ningún momento por perjudicar a Hitler ni por ayudar a Churchill, sino con el firme propósito de reconstruir un país con la economía medio desarticulada, o más que medio desarticulada. Este era su objetivo principal. Había un factor de fondo, poco explícito y quizá no del todo consciente, pero que también había pesado en la neutralidad española en la Primera Guerra Mundial. Y este factor era la impresión de que España no tenía ningún interés ni nada que ganar en los conflictos al norte de los Pirineos. Esto era una lección de siglos pasados, una lección en parte errónea, pero que había dejado un pozo en la mentalidad española, ¿no? Que asumía que la decadencia nacional desde el siglo, desde mediados del siglo XVII, y sobre todo desde la invasión napoleónica, pues que obedecía a su imbricación en las querellas europeas. La Primera Guerra Mundial había provocado en el país corrientes apasionadas, germanófilas y aliadófilas, pero había predominado la idea, muy correcta entonces, de que en definitiva a España no se le perdía nada en aquella lucha, que se libraba entre potencias básicamente liberales y más o menos democráticas como la propia España, porque entonces Alemania y la Austria, Austria-Hunglea, etcétera, eran potencias tan democráticas, bueno, eran más democráticas que Inglaterra, y tan liberales y parlamentarias como Francia o Inglaterra, ¿no? Esto lo he analizado en la Segunda Guerra Mundial y el fin de la Era Europea. Esto es muy importante, porque a menudo se analiza que la Segunda Guerra Mundial fue una consecuencia de que la primera terminó mal, no terminó bien asumida, creando una serie de resentimientos en Alemania, etcétera, etcétera, que abonaron al nazismo. Bueno, esto es así en parte, pero lo esencial es que la Primera Guerra Mundial se libró entre potencias liberales y parlamentarias, fundamentalmente. Claro, Rusia no lo era, ni Turquía tampoco, pero básicamente era así. Y también, por otra parte, en que esa, precisamente, el haberse librado entre este tipo de potencias, pues destruyó un mito, el mito que se había, que poco antes de aquella guerra, la Primera Guerra Mundial, se había establecido, de que una guerra entre potencias liberales y parlamentarias no era posible. ¿Por qué? Porque todos sus intereses, su comercio, etcétera, estaban tan imbricados que todos saldrían perjudicados. Entonces, no era lógico, era imposible. Bueno, pues, la guerra ocurrió. Bueno, la historia sigue unas líneas que muchas veces no tienen nada que ver con la lógica ideológica, ¿no?, de las ideologías. Y la Segunda Guerra Mundial, pues, fue una consecuencia de la primera en el sentido de que el liberalismo entró en una crisis general en Europa, que nació en la primera potencia comunista de la historia, y que a su vez esto provocó una desestabilización en el resto del continente, que favoreció los regímenes de resistencia contra el comunismo, que el régimen liberal parlamentario no conseguía oponerse con verdadera eficacia. Bueno, pues, como digo, la Segunda Guerra Mundial, pues, se produjo, en cambio, entre potencias ideológicamente muy diversas y contrarias. No fue entre potencias liberales, sino entre potencias liberales, comunista y fascistas. Y tampoco España tenía razones de enjundia para identificarse con unos o con otros. No tenía ninguna razón para alinearse con Inglaterra, que, entre otras cosas, invadía España por Gibraltar. Pero tampoco con los fascismos, por mucho que tantos historiadores y políticos insistan en calificar de fascista al régimen de Franco, no al régimen español. Franco se orientaba ideológicamente, más bien por una concepción católica de la vida y de la política. Esto era lo principal. Y tenía conciencia de la divergencia de sus intereses con todos los beligerantes, aunque sintiera mayor afinidad con Alemania, sobre todo con Italia, y la necesidad o la conveniencia de integrarse en un nuevo orden europeo, siempre que no fuera marxista. Para él, debe insistirse, lo esencial era reconstruir una España fuerte y derrotar al comunismo en todo el mundo. Y esa orientación dominó su política con las maniobras, rodeos y vacilaciones inevitables. Y si queremos ver el aspecto ideológico, repito, era una concepción cristiana, católica, tanto como confesionalidad del Estado, como una idea política, lo cual es en cierto modo contradictorio, porque el catolicismo no es una política, no es una doctrina política, se puede adaptar a distintas políticas, excepto al marxismo, claro. Y de hecho así ha ocurrido, ha seguido ocurriendo. Y cuando el Vaticano II decidió que ni política ni confesionalmente el régimen de Franco era católico, porque es lo que decidió el Vaticano II en relación con España, y que en cambio lo que privilegió fue el diálogo con los marxistas y cosas por el estilo, pues el régimen se quedó sin futuro. Y un resultado de esto fue que, progresivamente, desde mediados de los 60 a mediados de los 70, en que muere Franco, pues lo que se produce claramente es una creciente descomposición del régimen. Descomposición que se manifiesta en las querellas entre sus partidos, entre los falangistas, los tecnócratas del Opus Dei, o sea, católicos en definitiva, los democristianos, que había sectores democristianos profranquistas y otros antifranquistas. En cada uno de estos grupos había grupos antifranquistas, también en la falange, entre el asunto Matesa, fue muy significativo, ya hablaremos de ello. Y dentro de cada partido, entre los monárquicos, lo mismo, entre los carlistas, parte de los carlistas se habían vuelto casi trotskistas, una cosa verdaderamente extraña. Entonces, en esta situación, el franquismo no podía durar mucho. Se mantuvo, a pesar de todo, a pesar de que la Iglesia estaba jugando un papel siniestro realmente, porque estaba apoyando incluso a los terroristas de la ETA, a los separatistas, a los comunistas, etc. O sea, no se limitó a marcar distancias con el franquismo, que esto podría ser aceptable. Bueno, sí, en adelante ustedes y nosotros vamos juntos, pero separados. No, no, dijo, nosotros vamos ahora a apoyar a todos los que están en contra de usted. Que eso fue lo que hizo la Iglesia en definitiva. Y, claro, cuando muere Franco, o sea, lo que permitió resistir al franquismo y que no se provocase un hundimiento que habría podido ser catastrófico, fue, por una parte, el gran éxito económico de la época y la mentalidad políticamente moderada de la gran mayoría, junto con el prestigio de Franco. O sea, hasta que Franco no muriera, aquí, eso lo reconocían casi todos, no hay nada que hacer. O sea, no es posible derrocar del todo al régimen. Bueno, pues con esto podemos pasar... Nos quedan cinco minutos. Cinco minutos, pues vamos a dejarlo aquí y resumir un poco la cuestión, porque resumir es muy importante, porque cuando se habla, se habla de muchas ideas, surge muchas... Y muchas veces se pierden, los oyentes lo pierden, ¿no? La próxima serie va a ser un poco la comparación entre Franco, Hitler y Mussolini. Podemos hacerla también con Churchill e incluso con Roosevelt. Son comparaciones muy interesantes. Pues lo que... Es importante resaltar lo siguiente. Primero, en la Segunda Guerra Mundial, Franco tuvo que bandearse en unas situaciones constantemente cambiantes, en las que no se sabía dónde iban a terminar los asuntos, si se iba a instaurar un nuevo orden europeo, si ese nuevo orden iba a ser de una hegemonía total de Alemania, sobre todo los demás, o no. Y todo esto, pues claro, preocupaba mucho a Franco y vemos cómo su política general, sin embargo, hay una base que fue la que le salvó. O sea, no se dejaba arrastrar por una situación o por otra, como las veletas, ¿no? Como le ocurrió a Mussolini, digo, sino que había un tema principal que era la reconstrucción del país. Si el país no se reconstruía, no iba a pintar nada ni en un nuevo orden ni en un viejo orden, no iba a servir para nada. Y, por lo tanto, había además el problema de que, aunque España se mantuviera neutral, los ingleses invadieran Portugal y aquello se viniera abajo, ¿no? Y por eso el segundo punto clave de su política fue el bloque ibérico, ¿no? O sea, que ni Portugal ni España entraran en la Guerra Mundial. Esto fue. Y luego, aparte de eso, pues, hay que reconocer, tener una idea bien clara, de que se trató de una hazaña histórica verdaderamente gigantesca. Libró a España de los bombardeos, de todos los desastres que sacudieron a Europa en aquella época y permitió que efectivamente se crearan unas bases serias para reconstruir el país. Esto fue, es en definitiva la legitimidad histórica del franquismo. Y bueno, pues, creo que lo podemos dejar aquí una vez queden claras estas ideas básicas. Podemos añadir la cuestión que hemos llegado actualmente a una situación en la que en la que toda la herencia del franquismo está tratando de ser destruida mediante leyes y mediante maniobras, mediante lo que siempre fue el Frente Popular, una combinación de separatistas y sovietizantes, todos antidemócratas, todos antiespañoles. Pues, don Pío, lo dejamos aquí con la promesa de volver a Dios mediante la próxima semana a una hora con la historia con don Pío Moa aquí en Informa Radio. Muy bien, un abrazo para todos. Un abrazo muy fuerte, don Pío. Hasta luego. Un abrazo. Gracias por ver el video.